La institución educativa está ubicada en el corregimiento de Juanfrío, en el municipio de Villalrosario, en el departamento norte de Santander. Tener internet sería abrir esas puertas al conocimiento de nuestros chicos, sería ampliar esa gama de posibilidades de que ellos se conecten con el mundo externo, porque si se da cuenta usted, nuestros estudiantes son de procedencia, estrato bajo, bajo, bajo. Permitiría esa vinculación de la comunidad a los procesos, sería ayudar un poquito también a mejorar ese nivel educativo, ese nivel social, ese nivel cultural de nuestra comunidad. La historia de Juanfrío como corregimiento ha sido una historia muy golpeada. Sería para nosotros como ayudar un poquito a esa reparación. Indirectamente el ministerio instalándonos el centro digital, está ayudándonos indirectamente a esa reparación de pronto de víctimas. El centro digital para nosotros va a ser una herramienta fundamental para poder terminar de integrar a nuestra comunidad educativa. Que el sector productivo, que los padres de familia, la comunidad en general, trabajemos de la mano por esa formación integral de nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.